Igual que un delantero Igual que un delantero que no deja de intentarlo He fallado más de lo que he acertado A veces fui más triste que el sadar sin grada y sin banderas Siempre se abuela como un gole al 90 Y todos los defectos del mercado pero aquí a tu lado Lleno de tiritas pero sigo funcionando ¿Y de qué le sirve al cielo? Otro pájaro con vértigo, otro niño obsesionado Con la forma de su ombligo, el corazón es un reloj Solo quiero que entiendas que el tic-tac eres tú El principio del problema es que ya no quedan principios Tú que me has mentido tanto y te preocupas de mis líos Y aunque estaba cuando tú no estabas Ya estaré cuando no estés que te den por el culo Quiero estar bien Hay heridas que abren ojos, hay heridas que abren pieles Mejor poner el pecho que vivir como no quieres Con más curvas que un puerto y tú tan de caminos rectos A ojos de quien odia todo parecen defectos Yo que siempre te he querido cuando no lo merecías Queda hinchada y queda guante, queda mucho todavía ¿Y de qué le sirve al cielo? Otro pájaro con vértigo, otro niño obsesionado Con la forma de su ombligo, el corazón es un reloj Solo quiero que entiendas que el tic-tac eres tú El principio del problema es que ya no quedan principios Tú que me has mentido tanto y te preocupas de mis líos Y aunque estaba cuando tú no estabas No estaré cuando no estés que te den por el culo Quiero estar bien Pero al final pasaron siempre Que hay muchos que hablan y hay pocos que sienten La vida la quita todo poco a poco Hoy le llaman genio al que ayer era un loco Después de ponerle en el corner los codos Ahora dirán que es ejemplo de todos No, 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 no